Hace apenas un año, durante la tercera semana de abril de 2015, más de mil personas perdieron la vida en varios naufragios en el Mediterráneo. En ese momento, la opinión pública se llevó las manos a la cabeza y muchos medios de comunicación se hicieron eco de esta tragedia. Sin embargo, las muertes en nuestras fronteras, en las fronteras de la Unión Europea, están lejos de ser una novedad. Según la Organización Mundial para las Migraciones y según solo los datos oficiales, sabemos extraoficialmente que las muertes son muchísimas más, al menos 3.770 personas habrían perdido la vida en el Mediterráneo en 2015. Y en los últimos 15 años, hasta 27.000 personas han perdido la vida en nuestras fronteras. Esto, yo creo que solo se puede calificar como un auténtico genocidio. Muchas personas en la calle, señorías, se preguntan qué está haciendo nuestro Gobierno para acabar con las muertes en el Mediterráneo. Se preguntan también cómo es posible que la Unión Europea cerrara con Turquía un acuerdo en apenas unas semanas y tardara meses en decidir quién y cómo reubicaba solo unas miles de personas. La gente en sus casas, en los bares, en la calle, se preguntan cómo es posible que solo hayan llegado 18 personas refugiadas a nuestro país cuando nos comprometimos a más de 18.000. Además de todas estas preguntas, desde el Grupo de Podemos en Comú Podem en Marea nos hacemos otras preguntas. Y nos preguntamos si de verdad los dirigentes de la Unión Europea y los miembros de este Gobierno no saben que estas muertes son una consecuencia directa de la política migratoria que llevan décadas implantando. Cuesta creer que los representantes públicos que tenemos no sepan que las muertes de personas en la frontera están causadas por un cierre completo y radical de cualquier vía legal y segura para acceder a nuestro país y a la Unión Europea. Es consecuencia de la construcción de lo que se ha llamado como la Europa Fortaleza. Como dicen en CEAR, cada visado denegado es un cliente potencial para los traficantes de personas. Y más aún, nosotras decimos que cada embajada y cada consulado que cierra la puerta a las solicitudes de asilo es cómplice de las muertes que se están produciendo cada día en nuestras fronteras. Muchas personas aquí y en la calle nos preguntamos a qué se debe esta falta completa de humanidad. ¿Por qué millones de personas se están solidarizando con las muertes en Bruselas o en país y, sin embargo, nadie dice nada cuando ocurren atentados en Nigeria o en Yemen? Parece, como diría Judith Butler en un libro que les recomiendo, Marcos de Guerra, que hay unas vidas que se consideran valiosas y que merecen ser lloradas y otras vidas que no. Parece que hay vidas que nunca han contado como vidas de verdad para la sociedad occidental. Butler explica en este libro que, después de los atentados del 11 de septiembre, los medios de comunicación se llenaron de imágenes de quiénes murieron, cuáles eran sus nombres, quiénes eran sus familiares y las reacciones de estos. El duelo público se encargó de que esas imágenes fueran icónicas para la población. Pero los duelos de este tipo parecen reservados solo a las vidas de primera. Y para Europa parece que las vidas de las personas migrantes y refugiadas no merecen este tipo de duelo. Por eso, el naufragio del Titanic, que todos recordarán, se recuerda ahora 100 años después. Y, sin embargo, el naufragio ocurrido solo la semana pasada con más de 900 muertos, se esfuma rápidamente en nuestras memorias. Por eso, señorías, todos somos Charlie o París, pero nadie es Yemen o Nigeria. Si queremos acabar de una vez por todas con imágenes como la de Ailán, tenemos la solución en nuestras manos. Tenemos que articular vías legales y seguras de entrada en nuestro país. Permitan de una vez por todas que se pueda solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países. Concedan visados humanitarios. Flexibilicen los criterios de reagrupación familiar. Porque cada visado humanitario no es solo un papel, es una persona, una vida y una historia. Solo les voy a contar una. Ponen en nuestro conocimiento la ONG Bomberos en Acción, que Osman, un niño afgano de siete años, está viviendo con sus padres en el campo de refugiados de Idomeni. Osman tiene una parálisis cerebral y sufre convulsiones graves. Si no recibe atención médica especializada, pronto es probable que muera o que sufra lesiones irreversibles. Esta ONG está reclamando un visado humanitario para Osman. Y sobre eso estamos decidiendo hoy aquí, que no se les olvide. La inacción de este Gobierno se cobra vidas cada día. Y en estos meses, además, el Gobierno ha usado las excusas más variopintas para justificar su total inacción en una crisis de derechos sin precedentes. Y digo esto con claridad. No se trata de una crisis de refugiados, se trata de una crisis de derechos. Porque quien tiene el problema, quien tiene la crisis, es Europa. Aprobando acuerdos que vulneran toda la legislación internacional que nos hemos dado a nosotras mismas. El acuerdo con Turquía vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y todas las directivas europeas sobre protección internacional. Como vulnera también la legislación internacional las mal llamadas devoluciones en caliente, que deberían ser llamadas como lo que son, devoluciones ilegales. Como decía, el Gobierno ha esrimido excusas variopintas para justificar su inacción. Una de ellas es que las personas refugiadas no quieren venir a nuestro país, que solo quieren ir a Alemania o a Austria. Pues bien, países como Canadá o Irlanda han demostrado que no estando en la ruta inicial de muchas personas refugiadas, se pueden hacer cosas para cumplir nuestros compromisos en derecho de asilo. A Canadá han llegado ya más de 25.000 personas en un programa que se llama Refugees Welcome. Ojalá tengamos un día un presidente del Gobierno en nuestro país, como Justin Trudeau, que dijo a la llegada de las primeras personas refugiadas. Bienvenidos y bienvenidas, ya estáis a salvo en casa. En Podemos, en Comú Podem en Marea, creemos que esto es posible y que nuestro país puede hacer mucho más. Ya lo ha demostrado la ciudadanía, que se ha organizado en múltiples plataformas ciudadanas bajo el lema Welcome Refugees. Lo han demostrado también los ayuntamientos del cambio, que están buscando las mil y una maneras para articular vías para que estas personas puedan llegar. La gente, señorías, en nuestro país lo tiene claro. Parece que quienes no lo tenemos claro es aquí. La solidaridad se ha hecho escuchar de muchas maneras. Nuestra gente ha demostrado una vez más que sí se puede. El problema, señorías, es que ustedes no quieren. Nuestro país puede hacer muchas cosas. Como se me acaba el tiempo, las pueden encontrar detalles dentro de la PNL, como mejorar las condiciones de acogida en Ceuta y en Melilla, crear programas de reasentamiento y ubicación permanentes dentro de nuestro país. Y es urgente, sobre todo, mejorar el sistema de asilo y el examen de solicitudes de asilo que hay en nuestro país, porque actualmente a España solo llegan el 0,95% de las solicitudes de asilo. Y eso tiene que ver con que el año pasado solo se concedieron 384 estatutos de refugiado cuando nos encontramos ante un conflicto en Siria que ya ha desplazado a más de 11 millones de personas. Comparen las cifras. Esto es una auténtica vergüenza. Termino ya con unas palabras de una compañera activista que espero que les ayuden a reflexionar. Nadie quiere dejar atrás su tierra. Nadie quiere dejar atrás sus amaneceres, sus olores, el color de sus paisajes. Nadie quiere dejar atrás sus calles, su casa, los lugares en los que ha crecido, sus atardeceres y los sonidos de tranquilidad de su vida. Nadie quiere irse de su casa. Si hay personas que tienen que irse, señorías, lo menos que podemos hacer nosotros es acogerles. Y respecto a las enmiendas, hemos tratado de negociar con la transaccional del Partido Socialista. No ha sido posible porque nosotros queríamos traer hoy un paso más en el debate que ya se dio ayer dentro de la Comisión de la Unión Europea. Y la verdad es que esperábamos más del Partido Socialista en este sentido porque parece que quiere continuar con políticas de continuidad y no con un verdadero cambio. Muchas gracias.